Son casados, Jairo Macías y Marilena, qué maravilla tenerlos aquí para Mariletv y también para la revista Mariela. Jaime, Marilena, qué gusto. Cuéntame cómo van en estos dos meses de trabajo de matrimonio. ¿Cómo vas, Jaime? ¿Cómo estamos, Mariela? Un gusto estar acá contigo. Uy, estás redactando tu partido. Bueno, pero en todo caso, cuéntame cómo vas. Primero, tu impresión del matrimonio. Tu impresión. Así estamos como los jugadores. Tu impresión sobre el partido que estás jugando con el matrimonio. Bien, sabes que hablaba con Marilena el otro día y le decía, no sé siempre cómo hemos estado casados toda la vida. ¿Por qué? ¿Qué hicieron antes del matrimonio? Me digo yo, ¿no? ¿Alguna cosita? Marilena, oye, le dijiste a tu papá a tiempo. ¿Está bien? Mira a tu hermana con la cara. Gracias a Dios, no es tu hermana, el hermano de él. Ya. Ok, perdón, Jaime. Ok, ¿cómo te pidió matrimonio, Jaime Macías? ¿Te pidió? Aquí, aquí, justo aquí, en esta sala. ¿Qué pasó en ese rumbo? A ver, cuéntame, cuéntame. Cumplíamos un año ocho meses. ¿Algo así? Fuimos a comer. Me dijo, ya, vamos a comer, cumplimos meses, vamos a comer, una cena romántica. Chévere. Llegamos al lugar donde íbamos a comer y me dice, si me quedó la billetera, mamá, tenemos que ir a ver la billetera en la casa. Y yo, ya, vamos a ver la billetera en la casa. Llegamos a la casa, entro y ya cuando empecé a caminar más allá, empecé a ver todo este camino de pétalos rojos, que venía de la puerta de la casa hasta aquí, pasada. Y estaba la belleza, todo amorrosa, flores, pelitas, todo. Y sobre un peluche, una cadenita y un anillo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y eso lo pensaste tú o te ayudaron? No, lo pensé yo. ¿Lo pensaste tú? Lo pensé yo, sí. Y lo que pasa es que yo había escondido ahí donde está el trago, había escondido una camarita porque... ¿Y usted chupa amor? No, nada. Ah, ya, yo sí decía. Bueno, ok, trago, yo tenía. Es de mi mamá. ¿Ya? Ah, todo es del papá, todo lo malo es del papá. ¿Qué pasó? Había escondido una camarita porque dije, no, pues si va a pasar este momento y no va a haber nadie ahí, quiero como que... Claro. Acordarme. ¿Cómo? ¿Para siempre? Y como tengo una pequeña noción de televisión, en el momento que me paré frente a eso, frente a ella, y le iba a pedir matrimonio, dije, si me arrodillo no va a salir el plano. Entonces le pedí parado. ¿Ya? Y después me pongo a otro río, te digo, ¿por qué está la camarita? Ahora sí, me arrodillo y capaz si sale la toma. Y finalmente no salió. Claro, o sea, salió el parado. ¿Salió, pero? El parado, el arrodillado salía hasta aquí nomás. No, o sea, era un reality que te vas haciendo. Sí, pero es que tenía que... Gran hermano, gran hermano. Tenía que... quería aguardar el momento, entonces... Claro, esos momentos Kodak, no hay duda. No, yo sé que yo decía, ¿cómo puede ser que a ese rato lo que se me ocurrió? No va a salir el plano. No va a salir el plano. Me he hablado parado. ¡Qué manera! Ay, mi toda la vida fuiste así, porque una de las cosas que a mí toda la vida me ha llegado de ti es lo perseverante que eres en todas tus cosas. O sea, desde que tú saliste en televisión, yo dije, ¿quién es ese peladito? Claro, exacto, pero no sabes lo que es ese peladito, me dijeron. Es cosa seria. Pero tú por donde mira, pone, mira, donde pone luego pone la bala. Increíble. ¿Siempre fuiste así? Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que uno no se da cuenta un poco, que es perseverante. O sea, te dicen que eres muy perseverante, sí. Pero uno lo hace porque sigue su instinto, porque tiene hambre de conseguir cosas, de lograr objetivos. ¿De qué? O sea, ¿a dónde quieres llegar, Jaime? Te acabas de cambiar de canal, te fuiste de TC ahora a Canal 1. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer en la vida? A mí me encantaría poder trabajar fuera del Ecuador. Siempre lo he dicho. Y tuve ofertas tres veces. ¿A dónde? ¿Dónde te ibas a ir? A Univision y a Yacira. Ya, ¿y por qué no fuiste? Por tema de visa de trabajo. Pero tiene que haberte dolido el alma cuando le dijiste que no a Univision. O sea, ¿no puedo por visa de trabajo? ¿Te querías morir? No, no, no. Yo nunca les dije que no a ellos. ¿Entonces? Entonces, cuando fue a la Univision, entramos en una decisión final, estábamos un colombiano y yo, y ellos no tenían, porque ellos les asignan cupos de visa de trabajo. Exactamente. Entonces, bueno, la primera vez se me sentí muy mal. Ya las otras tres veces ya como de... Y cuando él se siente mal por esas cosas de trabajo, Marilena, ¿tú qué haces? Me imagino que él te va a decir, o sea, cuál es el día que... Sí, pero... Que perdió Barcelona el campeonato, se había sentido pésimo, pobre... Sí, claro. ¿Y cómo lo tomas? O sea, ¿cómo lo consuelas? Le sacan los gases, un poco es chico. Exacto. ¿Por qué le escogiste a Marilena para casarte? Porque fue a primera vista. ¿Tú cuando la viste dijiste, me quiero casar con ella? Sí. ¿En serio? O sea, no cuando la vi, pero ese mismo día. Ese mismo día. ¿Y se conocieron desde chiquito o no? Ese día no nos conocimos. ¿Dónde se conocieron? En una discoteca, que yo habré ido a diez veces en mi vida a una discoteca y creo que la última vez que fui me la encontré. Nunca más. Y uno que dice que en una discoteca no encuentra nada bueno, mira lo que encontró Marilena, su esposa. ¿Y tú cómo hacías viaje a una discoteca? Malcriada. Porque era el cumpleaños de una amiga mía. Ya. Y de ahí a una discoteca, entonces obviamente... Tenías que ir. Claro, pues tú no tienes cara de discotequera, pero ni de chiste, amor. Para nada, tú tienes cara de chica de matinee, o sea, solo de tarde. O sea, así de cara, así, ¿no? Ya, ¿y ese día? Ese día fuimos y él estaba bailando con una de mis amigas, pero tenía cara de que él no quería hablar para nada. ¡Qué atrevido! Estaba bailando con una de mis amigas, pero estaba bailando con una de mis amigas. No. Ah, ya, seguro. Ya, ok, ya, ok. Y él estaba bailando con una amiga que me salvaba. Exactamente, estaba con cara de que no quería y yo como que me decía, oye, ¿quieres bailar? ¿Y? Y nos quedamos paradas en la piste porque Jaime no baila y yo tampoco bailo en las discotecas. ¿Ya, y? Y nos quedamos conversando y me dijo, ¿te quieres sentar a conversar? Y yo, sí, vamos. Y fue la primera vez que me encontraba con alguien que estaba como que en el mismo canal que yo. Decía, ah, sí, yo tampoco estoy pasando bien. ¿Tampoco quiero estar acá? Ajá, sentémoslo, sentémoslo. Sentémoslo. Y ahí fue el click. ¿Y tú pensaste lo mismo de él que me quiero casar con él? Cuando llegué a la casa. Ah, sí? A ver, ¿y cómo fue? Eh, nos sentamos a conversar y yo le digo, no, ¿cómo te llamas? Y yo pregunto, ¿qué haces? ¿Cuál es su trabajo? Y me dijo, o sea, gente del FBI y yo. ¿Y? ¿Y? Como que me empezó a molestar así. Digo, no, ya, ¿en serio? ¿En qué trabajas? Y me dijo, googlea. ¡Qué pesado! Googleame, ay, ¿qué te parece? Y entonces... ¡Pesadísimo! ¡Ah, pesadísimo! ¡Pesadísimo! Se perdón, pesadísimo. Entonces me googleó. Ah, ya. Porque cuando alguien no te dice, ¿en qué trabajas? Tú dices, Dios mío, es narcotraficante. Y te dicen, soy agente del FBI, ¿te qué haces? Claro, claro, exacto, exacto. Entonces llegué a la casa. ¿Tú nunca lo habías visto en televisión en serio? No, en veras, sí. La primera vez que yo fui al estadio Barcelona. La primera vez que me dijeron que fue un estadio porque no me gusta el fútbol. ¡Ay, Dios mío, por favor! No me gusta el fútbol. Me llevaron a un estadio, fue un estadio con amigos, todo. Con el ex. Y yo digo, ¿quién es este tonto que está interno aquí en este sol en el estadio? Y me dice, no, es Aves Macías, el trabajo. Pero se me olvidó. Buenísimo. Y ya haciendo clic en las cosas, me cuenta, oye, ¿eres el tonto interno? El tonto interno que estaba al medio día en el calor en el estadio Barcelona. Y en ese estadio. Exacto. Y pasamos al lado, así, como que lo vi pasar. Y tú no la viste, ¿no? No, no te acuerdas de ese momento. No. De ese infraleve no te acuerdas, pero tú sí te acuerdas. Yo sí me acuerdo. Ah, ok. Es que le impresionó, pues, ¿no? Claro. Es que él es tan alto y tú ves a un hombre tan alto, rubio, en ese sol de pleno febrero. Estábamos en febrero. 22. Exacto. 22 de febrero. En ese sol. Es porque me pone la fecha del partido. Alguien interno, primera vez que va a un estadio. Eres enfermo tú. Claro, y entonces, ¿sí? Hubo los penales. Y me dijeron, no, 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 sí. Cero, cero, acabo. Fue tu culpa. No vayas nunca más al estadio. Bueno, ok, ok, pero nunca más fue. Y ahí, bueno, ese día que nos conocimos ya en la... De ahí otra vez también nos habíamos visto, estábamos en Salinas, había un partido de fútbol en el Yad. Y yo fui, me senté al frente de él. O sea, te vas a buscar perseguir pelotas toda la vida, hermana. O sea, porque si no, no lo vas a encontrar nunca. ¿Dónde va la pelota, dónde va la pelota, por ahí va Jaime, por ahí va Jaime y tengo que perseguirlo. Y tú tampoco te acuerdas cómo quedó ese partido. No de ella, pero cómo quedó ese partido. No, de ese día sí me acuerdo. Claro, o sea. No, de ese día sí me acuerdo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un amigo muy amigo en común, que fue el que nos llevó ese día a la discoteca. Ah, o sea, el escupido de ustedes. Él es porque pasan todas las cosas. Él fue el pretexto. Y él falleció el año pasado. Entonces, como que siempre cuando nos acordamos de las cosas, de cómo nos conocimos y de todo, se nos... Él siempre está. Él siempre está allí. ¿Y le pudieron hacer un pequeño homenaje el día del matrimonio de alguna manera? ¿Qué le hicieron? En la misa, obviamente, se dijo... Se pidió por él. Por él. Y, bueno, estaba la que era la novia de él y todo. Y se agradeció, obviamente, por haberlo tenido como amigo en su tiempo, ¿no? Y sabe que yo encontré en el Facebook, encontré una foto de ese día, del día que nos conocimos en la discoteca y la puse en el Instagram que decía algo así como que me cambiaste la vida y siempre vamos a estar agradecido contigo. Mira tú, qué bonito, muy bonito. Bueno, pero, ok, llegaste y lo googleaste. Yo regreso porque, o si no, lloramos todos. Llegué a mi casa, lo googleé y este amigo, que dice, Álvaro Dueña, me dice, yo le escribo, oye, ¿quién es ese Jaime Macías? Le mando a googlearlo. Ok. Le mando a googlearlo, como que pasaba. Y me da el número, el ping, le dice, ¿sabes? Poner la cuerda. Ah, era ping. Y me dice, escríbele. Y yo... Ay, él es un divino, ¿no? Escríbele. Él, sí. Yo con él siempre me dio sufrir, es más, él era el ex enamorado de mi hermano mayor. Ya, ok. Entonces, sí, siempre tuve una conexión. Muy fuerte. ¿Y tú le escribiste primero? Yo le escribí primero. Ok. Pero bueno, ya te googleé, si quieres, trabaja en la tele. Ajá. Eres de deportes, además en la vida, te voy a ver en la tele. Claro, porque no te interesa. Porque no, no. Ni por acá. Sí. Y ahí empezamos a hablar, empezamos a darle un par de veces y... Y ya, y amor total. Sí. Pero qué bonito, chicos. Y ahora en esta nueva etapa que es el matrimonio, ¿qué quieren hacer? O sea, por lo visto, Jaime, si en algún momento le toca cambiarse de país, se cambia. ¿Tú te acoplarías a eso? Sí. Sí, ¿no? Sí. Me gustó bastante ella. ¿Cómo, cómo? Eso responde ella. No, pues, pero me imagino que lo han conversado. Sí, sí lo hemos conversado. Sí, sí lo hemos... Lo han conversado, lo han analizado, ¿no? Sí, sí. O sea, sí me cambiaría de país. ¿Hijos cuándo vienen? Hemos hablado de esperar un año. O sea, de comenzar a buscar el próximo diciembre. Claro. Ah, ya. Comenzar a, bueno, a practicar, me imagino que ya practican, pero el tema... Están en plena luna de mía, los chicos han de estar espejosísimos. Pero yo digo, el asunto... ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Oye, Marilena, pero el asunto es que uno tiene que saber acoplarse al matrimonio. ¿Qué te da miedo el matrimonio? En plena luna de mía la casa. Ah, eso te da mucho miedo. Sí, me siento... De mía a mía soy la única que está casada, soy la primera que se casa. Mía a mía también, unas son mayores que yo, otras igual son mayores que yo. Pero me da ese miedo de que todo es tu responsabilidad. ¿Y tú estudiaste qué? Valeto. ¿O estudiaste? Ay, sí, tienes posición de valetista. Y bueno, pero ¿y si te engordas y ya eres valetista? Porque las valetistas tienen ese issue de que, ay, no se puede engordar. ¿Tú tienes ese issue también así como...? No, yo, yo, yo... Ajá, ajá. Ya no, no. Yo como millón. Claro. ¿Y vas a trabajar en algo o no? Sí, quiero trabajar en algo así, pero todavía estoy buscando. Está buscando. El año pasado estuve trabajando donde Ana Viener. Ajá, ay, qué chévere. Ahí estuve trabajando, daba clases a niñas chiquitas, pero como me casé, entonces fue un trabajo temporal. Claro, claro, pero vas a retomarlo. ¿Te gustaría que ella trabaje o te molestaría que ella trabaje? No, a mí no me molesta. A mí, a ver, yo le digo que ella haga lo que la hace feliz. Pero igual tienen disciplinas deportivas, ajá, que eso es chévere. Y probablemente de ahí tienen, digamos, una sola mirada, ¿no? Una misma visión. Sí, creo que, ¿sabes qué? Mira, con mi... Tú pateas pelota, porque tú no eres de los de PlayStation y solo vienes partidos como mi hijo. No, también. Si quieres jugar un día consigo. Pero es impresionante, pero tú le pones a patear pelota y es pésimo, Ricky, lo siento por ver malo. Pero sabe absolutamente todo, ¿ok? Y su día comienza a las... Mira, el domingo, ¿sabes a qué hora comienza? El día de mi hijo, a las 3 de la mañana, con Fórmula 1. Y luego continúa todo igual. Así también comienza el día de ella, pero... ¡Qué horror! Por favor, yo digo, pero sabes, a mí me preocupa, porque yo también tuve un esposo que era totalmente futbolizado. Y los domingos siempre son como dependiendo del partido que haya. Eso me parece terrible. ¿Cómo vas a hacer, Jaime, para poder darle un domingo para tu esposa? Bueno, el domingo no. Ya de eso está hablado. Eso está hablado. Pero, pero, a ver, ¿qué es lo que pasa? El domingo... Estamos claros en eso. ¿O qué te fregaste, hermanita? Yo siempre le digo, yo siempre le digo a la gente, el domingo del resto es mi lunes. Ya, ¿por qué trabajo? Ok, ok. Porque yo a Melena le dedico mucho tiempo durante la semana. Ok. Porque entro, tengo un programa en la noche, tengo un programa en la medianoche. Claro. Los partidos son una vez a la semana y el fin de semana. Entonces, yo realmente salgo tarde de la casa, me quedo con ella, salgamos juntos. Y claro, el domingo es mi día de trabajo. Ya, o sea, el domingo no hay negociación porque es tu trabajo. Es el día, es mi lunes. Ok, ok. Exactamente. Ya, eso está bien entendido. Y a ella, que no le guste el fútbol, para mí es bueno porque yo trabajo en eso. O sea, no es que salga de mi trabajo y voy a ver fútbol y a mi esposa no le gusta el fútbol, entonces es un problema. No, yo trabajo en eso, ese es mi trabajo. Ok. Entonces, cuando llego a la casa, ya no quiero saber de... Claro, de fútbol. Sí. Claro. Estás pasando algo importante o algo así, pero vemos ella, trabajamos otra cosa. O sea, ya cumplí el día de fútbol. Gracias, mi querido Jaime, qué maravilla. María Elena, gracias por habernos recibido. Eres una divina. Yo creo, tú sabes que las mujeres realmente es la que hace el lugar. Gracias, gracias María Elena, gracias Jaime. Que Dios me los bendiga muchísimo. Gracias, María Elena. A ustedes y a todas sus descendencias, que tengan muchos hijos y que Dios los bendiga de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, María Elena. Bueno, para la revista Mariela y para marielatv.com estuvimos con María Elena y Jaime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!